Vámonos muy bien, si me pueden conectar tenemos a la grillotina política a la cual le deseo, bueno más bien la saludo y me da mucho gusto verlo y también tenemos a la abogada también Susana Prieto, muy buenas tardes, si les pueden comunicar con nosotros, muy buenas tardes, qué gusto tenerlas a las dos, María Luisa, gracias por estar ya con nosotros y tenemos también aquí a la abogada Susana Prieto, ella es una activista social que la gente ya está en la abogada. Hemos tenido, hemos sabido muchísimo de ella por todo el trabajo de años que lleva haciendo precisamente representando y apoyando a todos los obreros y obreras allá en las maquiladoras en todo el norte del país y desafortunadamente hace poco pues fue cortada, cortada de su libertad y que pues también queremos platicar, ¿no? ¿Cómo va la situación en primera? Pues este acto de injusticia que hubo por parte del gobierno, si no me equivoco, de cabeza de toro, de allá de Tamaulipas y que y que pues bueno, hay que saber cómo va el seguimiento con ella, así que los saludo con mucho gusto, muy buenas tardes, María Luisa y muy buenas tardes, abogada Susana Prieto, bienvenidas y gracias por estar con nosotros en su noticiero punto suspensivo radio. Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, muchas gracias antes que nada por este aceptar la invitación de la activista y abogada Susana Prieto, un saludo a la audiencia que nos está haciendo el favor de sintonizarnos y de estar pues tanto viéndonos como escuchándonos. Saludos a la radio, saludos a Facebook y saludos a YouTube y pues bueno, aquí trayendo noticias de estos gobiernos a mi muy humilde punto de vista, opresores, gobiernos que al final del día, incluyendo, ahora sí que incluyendo desde la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, hasta el gobernador actual de Chihuahua, este Javier Corral, y también el de Tamaulipas, porque también, déjenme les menciono que está muy inmiscuido en estos enjuagues, Javier Corral y también el de Tamaulipas, cabeza de vaca, pues simple y sencillamente piensan que estos dos estados son de su totalidad suyos, y aparte, pues bueno, la ineficiencia, yo tengo meses hablando de esta situación, la ineficiencia de parte de la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, qué es lo que está pasando con las órdenes que está dando el licenciado Andrés Manuel López Obrador, qué es lo que está pasando con las órdenes que se da a protección, tanto a activistas como a periodistas, por qué no se están llevando a cabo, por qué a pesar de que tienen la protección que se les da a nivel federal, tanto a activistas como a periodistas, terminan y los desenlaces son o apresados o simplemente ultimados. Por mi parte, ahorita sería la intervención que traería, no sé si quieras iniciar tú con la entrevista o alguno de ustedes, compañeros. ¡Ay, un saludo, Héctor! Un saludo, hermosa, ¿cómo estás? Todo bien. Héctor, sabes que te amo perdidamente. Gracias, gracias, ya sabes que te queremos también muchísimo. Bueno, pues agradecerle principalmente y es un honor y un gusto tener aquí a la abogada activista Susana Prieto, que ya pues mucha gente conoce, ha estado afortunadamente, que pues han estado algunos medios cubriendo y dándole seguimiento a todo lo que está haciendo, pero para tener un contexto y las personas que de alguna manera a la mejor todavía no conocen de su trabajo, qué es lo que hacen, dónde está y que nos pudiera dar cómo se dio y por qué se dio esta situación de su detención, si gusta platicarnos, abogada. Buenas tardes, muchas gracias a María Luisa, la grillotina política y gracias también a ustedes por habernos este espacio hasta Tlalpan, por allá en Ciudad de México. Gracias, gracias por estar al pendiente de mi asunto. Creo yo que María Luisa tendría que estar hablando ahorita no solo de mi inminente detención en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, el comportamiento que están teniendo los jueces al servicio de Javier Corral no nos deja otra lectura. Yo quiero decirles que fui a intervenir a quirúrgicamente la semana pasada de una rodilla, sufrí una caída muy estrepitosa, necesito una cirugía en ambas rodillas, pero empezaron por la izquierda y tengo una incapacidad. Le hice saber a los jueces de Chihuahua que hasta que termine mi incapacidad podré presentarme ante ellos y no les importó que estuviera incapacitada médicamente, dijeron que no importaba, que era una rodilla, que puedo hablar como estoy hablando con ustedes y por lo tanto puedo concurrir ante ellos a una audiencia de vinculación a proceso donde los congresistas de Estados Unidos y los activistas de todo México esperan que sea privada ilegalmente de mi libertad, como lo fui en Matamoros, Tamaulipas, sea procedente o no, porque no lo es. Estoy acusada de delito. El abogado creyó que nunca iba a pisar una cárcel porque eran delitos no graves, pero donde manda gobernador, dictador, no hay secretaria de gobernación que pueda decir lo contrario. Entonces ya lo tengo más que vivido. Yo tuve la desdicha de por mi activismo, por haber denunciado, por haber demandado la titularidad de 50 contratos colectivos de trabajo a la CTM, que ahora es la gran prostituta del país, ¿no? Sabíamos que estaba la CTM enquistada en el sistema político corrupto del país con el Partido Revolucionario Institucional, pero hemos visto las lecturas a lo largo y ancho del país y ahora la CTM se mueve para donde mejor le pagan o donde mejor le permiten mantenerse enquistada en el poder. Ha trabajado ya no solo con gobiernos fristas, trabaja de la mano de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en Tamaulipas puede trabajar incluso con los estados morenistas, como Baja California Norte, que ahí los vemos desfilando también, ¿no?, que es muy peligroso y habría que hacer un replanteamiento de qué está pasando en esta cuarta transformación y el resultado que acaba de tener en las elecciones. Ahorita está detenida en el Estado de México en uno de los penales de alta seguridad, Kenia Hernández, otra compañera del colectivo de Zapata Vive, que fue detenida el día de ayer de manera ilegal, también por delitos fabricados, como ha pasado conmigo. En Tamatán, pues bueno, salí, duré 24 días, está circulando por ahí, si les interesa en mi internet, una entrevista que me hiciera Gustavo Cabullo, que es un compañero que ha recibido dos ocasiones el Premio Nacional de Periodismo respecto de mis 24 días de calvario a disposición del dictador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, también acusado como narco gobernador. Efectivamente, tuve la intervención de mis compañeros activistas en el país y los congresistas de Estados Unidos que el 27 de julio del 2020 me recibiera en su despacho, el presidente de la República, quien asumió mi asunto delante de la secretaria de Gobernación y la secretaria del Trabajo, manifestó que tenía conocimiento de él porque se lo habían hecho saber tanto en México como en Estados Unidos y que estaba en contra de la fabricación de delitos. Se dieron las órdenes para que se hablara con los gobernadores de Chihuahua y de Tamaulipas para que de una vez por todas los fiscales que son el brazo ejecutor de estos gobernadores dictadores, se desistieran del ejercicio de las acciones penales que en Tamaulipas son por declaraciones falsas del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Matamoros, la Junta Especial 6 y su personal jurídico, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, son dos, una auspiciada por las representantes legales de la empresa Adien Servicios, la empresa de interiores automotrices más importante de Estados Unidos, y la otra por Electrocomponentes de México, una de las empresas que he estado denunciando desde el día primero de abril como la mayor violadora de derechos humanos y laborales aquí en Ciudad Juárez respecto de obreras y obreros en la maquila, pero que además nunca ha cerrado su planta y ello ha generado la exponencialidad del contagio y los números que ustedes diario ven en la Conferencia Nacional de Prensa del señor López-Gatell de los números que tenemos y que han hecho que ahora Chihuahua regrese de amarillo a naranja y muy probablemente dentro de poco a rojo. Es un genocidio el que se está cometiendo en Chihuahua y por haber denunciado estos hechos atroces, la Fiscalía General del Estado le da valor probatorio pleno al dicho de un gerente que dijo que estaba dentro de su planta y que yo lo privé ilegalmente de su libertad porque no lo dejé salir cuando yo fui a dar una asesoría jurídica a la planta al exterior de las instalaciones de la empresa donde me mandaron requerir la presencia porque desde hace cinco años doy asesorías jurídicas gratuitas para trabajadores por las redes sociales, di mi asesoría jurídica y me retiré, se proyectó en vivo en Facebook y sin embargo dos jueces inescrupulosos de Chihuahua ordenaron, emitieron dos órdenes de aprehensión mientras yo me encontraba en Tamatán. En Matamoros me detienen el ocho, el nueve el fiscal de Chihuahua pide que se giren dos órdenes de aprehensión, la auspiciada por Adient y la otra por Electrocomponentes de México y más rápido que un flash, dos jueces de control de Ciudad Juárez, Chihuahua emitieron las dos órdenes de aprehensión. Ahorita estoy amparada en contra de la emisión de estas órdenes de aprehensión, pero en cumplimiento a la ley de amparo me imponen una fianza de 40 mil pesos y me obligan a presentarme ante los jueces. Esto nos lleva a determinar que existe una complicidad entre los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua para satisfacer los intereses de la Canacintra, Coparmex e Index, que cuando se emitió la resolución en Matamoros, donde se me dice inocente, pero que aún así se me condena a no pisar el estado de Tamaulipas dos años y medio porque soy inocente, a no ir a la Junta Especial 6 de Matamoros en dos años y medio porque soy inocente, a no vivir en ningún otro estado de la República Mexicana que no sea Chihuahua. Claro, ya tenían listas entre gobernadores dos órdenes de aprehensión en Chihuahua, por eso no puedo vivir en ningún otro de los otros 30 estados de la República y también durante dos años y medio no puedo viajar al extranjero donde viven mis hijos, mis nietos, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos y mis sobrinas. Dos años y medio alejada de mi familia porque la jueza Gómez Guerra, la jueza de control de la tercera región del estado de Tamaulipas, dice que soy inocente y que por eso me impone estas penas inquisitorias. Ahora tengo que ir a Chihuahua y cuando vaya ante los jueces de Chihuahua van a decir, espérame, no puedes llevar el juicio en libertad porque tenemos mucho miedo que te fugues. Tienes que ir al Cerezo y ahí vas a substanciar tu procedimiento total. Estamos en pandemia y si regularmente tenemos, por ejemplo, en Tamatán, Reos, que durante nueve años no se les ha dictado sentencia, pues ahí me pueden meter a mí al Cerezo y como estamos en pandemia puede ser que dentro de 18 años me digan que soy inocente porque dicen ellos que si permanezco libre existe una gran probabilidad de que me libre, de que me sustraiga de la acción de la justicia penal. Sin embargo, hecho probado, público y conocido en México y Estados Unidos, yo tengo desde el 2 de julio en Ciudad Juárez, Chihuahua, vivo a dos metros del río Bravo, vivo a cinco minutos del puente internacional que podría llevarme a Estados Unidos porque tengo la doble nacionalidad y no me he movido de aquí. No pienso irme porque soy inocente, porque no puedo permitir que la industria maquiladora, haciendo un displicente uso de poder económico, sumado al poder político de los gobernadores y de la CTM, terminen como lo han estado haciendo, con mi vida, con mi reputación, con mi ejercicio profesional. A mí me interesa acreditar que soy inocente, pero a dos gobernadores les interesa privarme de mi libertad, importándoles madre lo que diga el presidente de la República, porque eso fue lo que me dijo el licenciado Encinas, que la secretaria de Gobernación ya había hablado con ellos y que los gobernadores habían dicho no, vamos a continuar con esto hasta sus últimas consecuencias. Y pues no soy yo quien decirles a ustedes que son tan informados, que prácticamente ahorita me siento en un pantano. Parece ser que haber acudido a la cita con el presidente de la República me colocó en un campo de concentración en medio de dos bandos, están disparando los gobernadores panistas de un lado, está disparando el presidente de la República por otro y yo soy una monita que está en medio y a la que a estas alturas creo que a la licenciada, a la secretaria de Gobernación no le importa un carajo porque tiene una agenda nacional tan importante con el señor Emilio Lozoya, con el exsecretario de la Defensa detenido y con otras cosas que bueno, el pueblo pues bien puede seguir el Partido de Acción Nacional limpiándose el trasero con nosotros, con perdón de ustedes. Híjole, pues que difícil situación y desafortunadamente lo peor todo es que porque su único y gran pecado ha sido usted representar, ayudar a toda la clase obrera, hombres y mujeres ahí en el norte del país y vaya que se han agarrado un coraje precisamente porque pues usted está pegando, pegándole pues a todos estos poderes que todavía existen dentro de la 4T y que finalmente, bueno, pues lo acaba de mencionar, son panistas, pero que de verdad es toda una mafia y que todo ese poder en este momento, como dices, está centrando en usted. La verdad es que pues nosotros nos solidarizamos con usted, por eso es también el interés de hacer público todo esto, aún más tratar de ayudar a que llegue el caso suyo a todas las casas, a todas las voces y hacer fuerza, hacer unión y no permitir que haya una injusticia más. Usted no nada más representa a todos esos trabajadores obreros y trabajadoras, representa a la mayoría del pueblo que tenemos ese tipo de trabajos y que lo que usted ha estado haciendo es simple y sencillamente ayudarlos, orientarlos, no dejar que se esté abusando de nuestros derechos, porque también hay líderes sindicales que también están coludidos y están cuidando esos intereses. Así que es importante darle difusión y brindarle todo nuestro apoyo en todos los aspectos. No sé si algún Luisa o alguien quiera comentar, preguntarle algo. Adelante Luisa. Está apagado tu micrófono. Viento ya. Ahora sí. Ay, disculpen, estamos en vivo, son gajes del oficio. Fíjese que llevo tiempo investigando la situación de la activista Susana Prieto porque hay una situación ahí que parece que lo que la colocó ese 8 de junio del año en curso en la mira de estos dos gobernadores o pseudo gobernadores fue el hecho de que cuando entra el licenciado Andrés Manuel López Obrador a tomar el cargo como presidente una de las primeras decisiones que toma es cuando va a Tamaulipas, si mal no recuerdo, a anunciar que se iba a subir al doble el salario. Pero resulta que se empieza a hacer una investigación o empieza a hacer una investigación y me doy cuenta que de parte de los dueños de las maquiladoras fue una tomada de pelo. ¿Por qué? Porque no se les aumentó el sueldo al doble. Lo que hicieron fue dividir supuestamente ese sueldo que iba a ser duplicado lo dividieron en bonos, lo dividieron en cobros, lo dividieron, o sea, a modo que si uno de verdad se toma el tiempo de desglosar ese supuesto aumento simple y sencillamente no existe. Es una tomada de pelo. Exactamente. La otra. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto y siento que es la médula espinar de toda esta situación? Porque llega la licenciada Susana Prieto, les empieza a dar asesoría y resulta que ella logra que varias maquiladoras les den de compensación por utilidades aproximadamente una cantidad de treinta y dos mil pesos a varios obreros pero aquí Era un bono anual era un bono anual que les debían dar y les quisieron robar que ya tenían quince años dándoselo en Matamoros y no se los querían dar y eso se le dio a setenta mil obreros gracias a nuestro trabajo. Exactamente. Treinta y dos mil pesos a cada uno. Ajá. Ahí es donde entró Cabeza de Vaca y posteriormente se colude con Javier Corral ¿Para qué? Este es mi análisis. Ajá. Para Cabeza de Vaca Susana Prieto ya representaba un dolor de cabeza y una piedra en el zapato porque bien sabemos que las maquiladoras son los empresarios son coludidos con el gobernador que está actualmente en Tamaulipas que es Cabeza de Vaca. Aparte de estar ligado con este tipo de células delictivas pues bueno también está ligado a la corrupción y la explotación laboral de los obreros en las maquilas. Entonces lo que hace en complicidad con Javier Corral es sácala de mi estado la detenemos le damos un calambre como por ahí dirían coloquialmente a pesar que aquí viene otra situación muy importante. el licenciado Andrés Manuel López Obrador en un este meeting no sé cómo llamarlo si un meeting o en un evento él pide y da la orden que se le dé de inmediato todas las garantías y la protección a la activista Susana Prieto una orden que le dio a la hoy secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero la cual no ejecutó o si estoy mal corríjame licenciada. No hasta ahorita no he sentido yo nada a mí no se me ha dado más que un botón de pánico es todo lo que se me ha dado he recibido auxilio jurídico los amparos o recursos que interponen mis abogados están sujetos a revisión por los abogados de gobernación no ha habido un gran aporte que tú digas oiga no todo esto está mal lo que debe ser es así no alguna aquí no va coma aquí no va esto aquí le faltó este artículo y me parece que eso lo podía lograr hasta con unos compas que anden por aquí y decir oye te voy a enviar un amparo para que le eches una leída y me dices cómo está realmente no ha habido un apoyo y yo lamento mucho si le caigo muy mal a la secretaria de Gobernación o a la secretaria del Trabajo de Previsión Social que ahora ya vamos a ver si efectivamente va a haber libertad y democratización sindical porque yo no voy a dar un paso atrás en esta lucha yo continúo asesorando a los trabajadores de manera gratuita para que ellos logren los salarios que el presidente de la república prometió y que nunca se les dieron y para que logren tener sindicatos democráticos y libres que no dependan de centrales obreras que se lleven todo el dinero porque se lo roban no hacen nada por ellos todo el dinero de sus cuotas sindicales mientras ellos no tienen ni guarderías para que les cuiden a sus hijos mientras trabajan y que eso ha contribuido grandemente a la descomposición del tejido social hasta la posición en la que estamos ahora no he sentido ningún apoyo por parte de la secretaría de gobernación incluso varias dependencias ya no me contestan la llamada no me contestan que grave pues mire yo no sé independientemente de yo yo le quiero ser sincero yo me enteré de usted precisamente porque también en las mañaneras algunos compañeros también de diferentes medios tocaron el tema y sabemos muy bien incluso usted ya lo mencionó el presidente la recibió y sería bueno también que ahorita nos pudiera platicar de estos tres puntos que usted le planteó muy bien en esa ocasión al presidente sería muy bueno también para que nuestras audiencias se enteren que es lo que usted le planteó al presidente pero también decirle ajá adelante adelante no 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 también decirme que qué bueno decirle que el compromiso de nosotros de puntos suspensivos fue darle seguimiento precisamente porque usted por todo el camino y toda la trayectoria que ha estado haciendo por todo este es incansable usted lo acaba de mencionar no va a parar y no la van a detener pues lo menos que podemos hacer nosotros como medios subirnos a ese carro que usted lleva a alta velocidad y apoyarla desde nuestra trinchera es un compromiso de parte de puntos suspensivos apoyar a todas estas personas a todas estas activistas sociales a todos estos ejemplos dice el presidente que necesita que le ayudemos a que este elefante reumático camine pues ahí estamos y parte parte del trabajo de puntos suspensivos es que no la vamos a dejar vamos a estar también ahí al pendiente y estar insistiendo en las mañaneras en las mañaneras para que usted esté siempre presente con el presidente y le vamos a estar dando seguimiento pero si usted gusta compartirnos con respecto a lo que platicó con él con el presidente mire la verdad a mí me atendió como un caballero me atendió de una manera muy sencilla la verdad es que yo creo que quien trata al presidente de México no se espera estar tratando con el presidente de México porque nosotros estamos acostumbrados al autoritarismo a la soberbia a esos hombres que se sentían dioses y no presidentes y la verdad a mí me causó una excelente impresión el presidente de México fue verdaderamente un caballero conocía mi asunto pero se atrevió porque a él le gusta observar yo me he dado cuenta que le gusta observar y se atreve a preguntarme y por qué crees que te han perseguido tan encarnizadamente estos gobernadores panistas y le dije por su culpa señor presidente llevó su mano a la boca y creo que se rió creo que se rió no lo sé de cierto pero creo creo por el movimiento del resto de su rostro que el presidente de México se rió y dijo sí pero explícame le dije uno le dije el aumento al 100% del salario mínimo en la zona franca jamás pasó fue un engaño a usted usted lo puede ver en los papeles y si ganan 176.72 pesos los trabajadores pero para que eso pasara le quitaron 25 pesos al bono de producción y 25 pesos al bono de asistencia entonces yo denuncié esta situación desde octubre del 2018 en un video que subí a las redes y tuvo un millón 700 mil reproducciones le dije yo bueno eso fue en la zona fronteriza y todos los comentarios es cierto a mí no me aumentaron en más a mí me pagan hasta dos pesos menos hubo testimonios de que con este maquillaje que hicieron los abogados fiscalistas y los contadores de la industria maquiladora por supuesto que no se dio ese aumento que dijo usted señor presidente y que decretó públicamente dos la libertad y democratización sindical que también yo creí que era de de veras y entonces un día estaba yo entre los mil fuegos en Matamoros Tamaulipas y llama Ricardo Monreal el senador el coordinador de la bancada del senado de Morena era increíble yo la verdad quería caerme para atrás y me dice oye Susana mira las cosas pueden arreglarse está bien que luches por tus trabajadores se les puede dar algo pero quítame las banderas rojinegras por favor como si la huelga se tratara de una pantalla de un juego de una extorsión como les gusta a ellos manejar la huelga no puedo hacer eso le digo porque quien emplazó a huelga fue la CTM obligada verdad porque le agarramos los tanates al secretario general de la CTM y todos los obreros en pleno en Matamoros lo obligaron a emplazar a huelga y lo obligamos a estallar la huelga el 25 de enero del 2019 en 48 empresas transnacionales eso no se sabe mucho se sabe que soy una criminal la cabecilla de extorsión como dice a la torre en TV Azteca se sabe lo que decía Loret de Mola que tengo una serie de investigaciones porque tengo un récord criminal terrible en Chihuahua pues bueno si nos ponemos a investigar las carpetas de investigación será yo creo que Ramón Galindo cuando era representante de Javier Corral en Juárez que me acusó también de privación ilegal de libertad en un edificio público abierto con 80 mil salidas bueno aquí el fiscal es el brazo ejecutor de la acción penal por lo tanto del gobernador y también el dueño de las cárceles así es de que que una persona tenga integradas varias carpetas de investigación en su contra no significa más que que hay como dijo la compañera María Luisa que soy no una piedra sino una roca en los zapatos de los gobernadores de los empresarios y de varios políticos no milito en ningún partido político nunca he militado y creo que nunca militaré pero creo que el presidente de la república me dio una buena impresión dos en la libertad perdón la libertad de democratización sindical que no existe que el señor Alfredo Domínguez fue a Matamoros también ahora el nuevo titular el de más poder ¿no? el nuevo titular de este nuevo órgano laboral del centro de conciliación y registro fue a Matamoros y tampoco nos ayudó a los obreros o sea siempre hay lazos con los empresarios y luego la la tercera pues fue el pleito de la titularidad de los contratos colectivos de trabajo ¿no? entonces le dije cualquier cosa que usted promete yo estoy de pendeja creyendo que si es cierto que va a pasar en el país me aviento con todo nos aventamos los obreros a la lucha porque el presidente dijo y nos está yendo como nos está yendo digo especialmente a mí porque me consideran la cabeza de la víbora y ese es el interés que tiene tanto Francisco Javier García Cabeza de Vaca como Javier Corral en privarme ilegalmente de mi libertad para terminar de una vez por todas con un movimiento histórico en el norte de México que no tiene precedente en este país en contra de la industria transnacional que contrario a lo que dice incluso el mismo presidente y diversos políticos yo difiero en que han sido solo un bien para México sino todo lo contrario si ponemos en la balanza la destrucción la corrupción la violación de derechos humanos y laborales la descomposición del tejido social la inseguridad y los daños colaterales que ha traído la maquiladora a este país creo que tendríamos que apoyar más el movimiento obrero del norte del sur del este y del oeste en el país para empoderar a la clase trabajadora de este país que ya no resiste más y no estar apoyando a estos gobernadores sigo atrapada y no sé hasta cuándo seguiré atrapada ojalá de alguna forma llegue al presidente de la república jesús su vocero ya no me contesta las llamadas jana tampoco valeria la asistente licenciado encinas tampoco me contesta las llamadas la única que me contesta todavía es gladis y ya le dije oiga le dije no puedo salir a la calle tengo temor hasta de ir con el ortopedista que me ponga mi tratamiento posquirúrgico porque yo siempre he creído que los gobernadores quieren matarme maria luisa no estoy lejos de esta hipótesis estamos viendo cuánto activista está siendo asesinado en el país entonces yo el presidente una de las cosas que dijo fue todo el apoyo y además dijo actívense todos los mecanismos de protección vea la comisión nacional de derechos humanos que está haciendo en el caso de Susana Prieto nada nada la señora Piedra Ibarra no está haciendo nada Jesús su vocero dijo que no me podían poner todos los mecanismos de protección que porque yo había rechazado los mecanismos eso mismo le dijeron a mi hija cuando estaba presa en Tamatán la señora Piedra Ibarra pero afortunadamente iba mi amiga Alina con ella Alina Guillén y le dijo no ella nunca ha desechado ella tiene cinco años desde que la asaltaron en su despacho en Ciudad Juárez y casi mataron a cachazos de pistola a su esposo está pidiendo que se activen los mecanismos de protección a su favor no los desechó no yo les dije que si querían utilizar las cámaras en gente más pobre que yo porque yo soy una abogada postulante yo no tengo necesidad económica y mi despacho tiene muchas cámaras de video porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación quiere solucionar todos los problemas con un botón de pánico y con una cámara para saber quién te mató eso no es proteger a nadie menos en este país donde estamos viendo según las noticias nacionales e internacionales que imperan los narcoestados híjole pues sí muy difícil situación pero como le vuelvo a decir y lo cual agradezco mucho que haya aceptado esta invitación también pues al ojo clínico y al trabajo que de verdad tiene nuestra amiga María Luisa y la grillatina política ella fue realmente el contacto y agradecemos nuevamente su tino para ponernos exactamente en donde hacemos falta o en donde pensamos que podemos ayudar nos subimos a ese tren en el cual usted inició desde hace muchos años y la vamos a estar acompañando en este a partir de este momento y vamos en la medida de lo posible a estar ahí en las mañaneras para no dejarla sola es lo mínimo que podemos hacer usted ha hecho y ha dedicado su vida entera por todos estos trabajadores y trabajadoras y es lo mínimo que podemos hacer así que desde este momento decimos usted no está sola ánimo échale muchas ganas y cuenta desde el día de hoy con puntos suspensivos radio para darle seguimiento y acompañarla en su lucha en su trabajo le agradecemos si gusta decir si gusta decir sus redes sociales donde podemos seguirla donde podemos darle seguimiento a todo lo que está usted haciendo y a sus denuncias bueno los charros del país me han duplicado muchas mis redes sociales pero me llamo Susana Prieto Terrazas con todas sus letras y tengo aproximadamente 132 mil seguidores de esa forma pueden ustedes diferenciar entre mi perfil real y los que son falsos tenemos una página que se llama lic.susanaprietoterrazas que son las únicas redes que son mías el movimiento 2032 lo pueden buscar en la página movimiento obrero matamorense 20 diagonal 32 y tenemos diversas páginas de obreros maquileros de Ciudad Juárez huelga general de obreros en Ciudad Juárez todo en torno a los obreros obreros unidos de Tijuana al Almón 2032 que es el movimiento 2032 obreros unidos de Mexicali Almón 2032 obreros unidos de Saltillo Almón 2032 obreros unidos de Ciudad Acuña Almón 2032 obreros unidos de Tuxtla Gutiérrez Almón 2032 obreros unidos de SLP San Luis Potosí Almón 2032 obreros unidos de Ciudad Juárez Almón 2032 y pues todos los que se sigan sumando a lo largo y ancho del país porque ya es tiempo de que exista un movimiento obrero nacional sin bandera política con la única bandera que sea erradicar el hambre y la pobreza extrema en la que viven quienes son los únicos creadores de riqueza en el país que son los obreros obreras jornaleros y jornaleras gran 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 labor de verdad muchas gracias compartiremos cualquier información que nos haga llegar María Luisa también Susana la información que esté en sus redes trataremos de hacerla compartirla para que la demás gente esté informada y a su vez Héctor bueno intentará de algún modo no vamos a llevar el tema vamos a ir acompañando lo vamos a ir acompañando claro que sí no sé si hay algo en redes sociales les encargo también que se ocupen de la compañera Kenia Hernández del colectivo Zapata Vive que ha sido presa también en el Estado de México desde el día de ayer y que ahorita estamos pues tratando de unificar todas las luchas del país porque si seguimos divididos independientemente de que a mí me guste como ustedes trabajan el sistema que tienen cuánto ganan cómo se visten dónde viven o no eso es lo que ya no debe guiarnos a los mexicanos debemos ser esa raza de bronce que esté unida de norte a sur este a oeste para ganar las luchas que se tienen que ganar cueste lo que cueste muchas gracias fuerza Susana muchas gracias 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 por la invitación y también bueno al ratito quédense porque también la veo en un rato exacto grillotina la va a tener en su programa en su canal de YouTube ahí búsquenla también en la grillotina política va a entrevistar pues va va a poder platicar con la abogada Susana Prieta esta activista social muy luchadora y que ya ha recibido injusticias para que a las ocho más o menos va a tener una plática un poquito pues más extensa y con más detalles nuestra amiga la grillotina política con nombres apellidos y todo porque así es como se debe de manifestar y levantar la voz basta de poses y basta de disfrazar la cruda realidad de los gobernantes del pan así es muchas gracias muchas gracias este abogado Susana Prieto gracias gracias así es gracias 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 Gracias.